En la vida a veces debemos renunciar a mucho por amor, hay opiniones contrapuestas de esto, pero, al fin y al cabo, siempre debemos priorizar a la familia. En el caso del rey Felipe tuvo que darles la espalda a muchas personas cuando comenzó su relación con la reina Leticia. En la época de España hubo una época en la que el rey de España era muy cercano a sus pares griegos, más que nada a los descendientes del rey Constantino. El hijo menor de este va a celebrar su boda el 23 de octubre con su novia y tanto el monarca como la reina Leticia no van a acudir, esta vez con la excusa de los premios Princesa de Asturias, pero la realidad es que en otras oportunidades tampoco han ido a ningún evento. Al parecer, la llegada de la reina Leticia a la vida del rey Felipe cambió muchas cosas y le habría puesto un punto final a las relaciones con la familia de Doña Sofía. Lo feo de todo esto es que el príncipe Pablo y Felipe eran muy amigos, ya que tienen casi la misma edad y el monarca hasta fue padrino de su boda con Marie-Chantal Miller. De hecho, el propio príncipe Pablo expresó unas bonitas palabras al rey Felipe cuando aún mantenían contacto, Yo, tengo los mejores recuerdos de mis vacaciones en España, de niño era mi segundo hogar. Recuerdo los veranos navegando en el barco de mis tíos, los reyes, yendo de campamento con mi primo Felipe, nuestra primera salida a una discoteca juntos en Mallorca y los inviernos esquiando en Vaqueira. Los campamentos con Felipe me hacían sentir un niño como los demás. No se sabe muy bien por qué desde que la reina Leticia forma parte de la corona el rey Felipe se ha alejado de la familia materna, de hecho, en el cumpleaños 80 de Doña Sofía asistieron los familiares griegos pero tanto el monarca actual de España como su esposa no fueron. Luego, estuvo el festejo de los 50 años del propio príncipe Pablo y allí fue el rey Felipe pero sin la reina Leticia. Ahora, con el incumplimiento que tendrán la reina Leticia y el rey Felipe al día más importante de la vida de Felipe de Grecia, quedaría más que clara la distancia que se ha forjado entre ellos desde la llegada de la consorte a la vida real.